Vamos Yo creo que voy a dejar de tocar y me voy a prontituir ahora Esa canción Ya me están dando dinero ahora Esa canción para mi cama hasta allá aquí con mucho cariño De parte mía Pero son Bolívar esto no vale Señores Esta canción es muy especial para todas las mujeres que se encuentran esta tarde aquí en el circuito En Micheladas Ari Con esto yo compro como un chicle No hay más No hay más Con cariño para las gritonas Pero que no sea contento eh Cuando caminas Ya me se tumbao Me ponen los tontos me quiera borrao Pues a veces me da Y como me las colocas Como quisiera Ay me saco boca Y boca botita de manzana Una noche Todito a la mañana Hay todo el día Todito a las hermanas Yo pienso en ti Todito a las hermanas Todito a las hermanas Todito a las hermanas Enamorado de su cabeza Enamorado de su piel Enamorado de su piel ¡Fuelve en la fe y sin idea! 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 En la noche, en la mañana, en todo el día y en todo el día, en toda la semana Que yo pienso en ti, y tú me entiendes los dos Enamorado de su piel, enamorado de su piel Enamorado de su piel, me voy en la boca y sin idea No me enamoraste, que tú a mí me tienes Enamorado de su piel, enamorado de su piel Enamorado de su piel, me voy en la boca y sin idea No me enamoraste, que tú a mí me tienes Enamorado de su piel, me voy en la boca y sin idea En la noche, en todo el día, en todo el día, en todo el día Cosita de la mañana, en todo el día, en todo el día Enamorado de su piel, enamorado de su piel Que no te va a doler, mami, ven Que no te va a doler Oye, mami, y tonta acá, con cheladas, ari Para que te ponga bien fuera, para que no te duela No te va a doler, mami, y tonta acá, con cheladas, ari No te va a doler, mami, y tonta acá, con cheladas, ari Oye, mami, y tonta acá, con cheladas, ari Oye, mami, y tonta acá, con cheladas, ari ¡Dale, gato!